Este es el de Puebla, el estadio de Puebla. Sí, el de Puebla. Yo, entre más lo veo, más me gusta. Al principio lo veía y como que... ¿Sabes qué? A mí me pasa igual. O sea, uno ve ese estadio... Al principio como que lo vi yo... Uno ve ese estadio de entrada... ¿Pero ya tanto lo veo? Sí, uno lo ve y dice... Sí, es bonito. Pero casi uno lo ve y uno como que dice... ¡Oh, qué lindo! No, 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 no. Hola, amigos. Miren quién volvió. Miren, ustedes que estaban preguntando por la pobre guacamolita. Estaba allá, detrás de este cuerpecito. Y no nos dejaba ver la niña, vean. Ahí están los otros animalitos. Allá están todos. Animalitos no, frutitas. Son frutitas. Listas para el combate. En cualquier momento salen porque hoy tenemos un combate mega especial. Vean, vean, de verdad que hoy sí... A mis amigos mexicanos se van a poner más difíciles. Ah, sí, porque es que no. Yo la verdad considero que nosotros de verdad estábamos haciendo peleas injustas. Eso era como... Pelear contra burro amarrado en su vida. Eso así no se puede, vean. ¿Tú acasas de cómo? De tú a tú. Así. Entonces, como ven, una pelea injusta. Tú, 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 claro. Y estamos hablando de los estadios. Ay, mamá. Estadios en general. Donde los estadios mexicanos son de primer nivel. Y van ganando duro. Y comparado con casi toda Latinoamérica, no hay pelea. No, no se está dando la dieta. Porque los estadios argentinos les ganan. A los estadios colombianos nos ganan. Y ya, pues en cualquier otro país le van a ganar. Pero dijimos, hay que buscar un rival. Vamos a buscar el rival. Que está a la altura. Que se vayan así. A totes. Face to face. Tú me das, yo te doy. A ver quién gana. Así, y le dijimos, listo. Te encontramos. ¡Brasil! ¡Brasil, amigos! ¡Brasil! Que esa es una pelea reñita. Claro, eso sí es una pelea decente. Porque hay cosas de cosas. Brasil es Brasil. Entonces, pues nada, me gusta esta pelea. Yo no he visto los estadios, pero yo he escuchado que los estadios de Brasil son muy bacanos. Sí, porque Brasil ha tenido Juegos Olímpicos recientemente, la Copa del Mundo del 2014. Entonces, son estadios también modernos, son estadios que les han metido plática importante. Bueno, sí, por dentro los he visto por lo que Jimmy dice, el Mundial y los Juegos Olímpicos y todo, los hemos visto. Pero por fuera. Vamos a ver. Entonces, me gusta esta pelea. Esta pelea me gusta porque es una pelea que es más reñidita. Entonces, vamos a hacer esa. Yo quiero ver si de pronto alguno me le ganan la peguia. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo quiero que se la van a tomar a mala. Quienes decir, no, si no, nos gusta esa comparación. Sí, no. Porque nos parece más justa. Más justa respecto a la infraestructura que tienen los estadios mexicanos frente a los brasileños. Porque frente a los otros no hay razón de hacer. Te digo una cosa, ¿sabes qué? Me encanta de nuestros seguidores, ¿a qué hablando en serio? Que nuestros seguidores no se toman nada mal. A nuestros seguidores les encanta lo que nosotros hacemos. Sí, es verdad. Cuando hacemos ese tipo de versus. A ellos les fascina. No lo hacemos de malo, sino de queremos ver. Vamos a ver. Y que esta sí siento que es más parejita. Aquí sería, ¿sabes qué? La canción de Rocky. Pues la metemos y nos levanta el copy. Entonces, no, señor. Pero sería bacanísimo, claro. Sí, claro. Bueno. Uno, dos, tres. Arranca. Estadios mexicanos. Uy, maestro. Versus. Uy, si es que nada más. El maracana. Estadios brasileños. Estadios brasileños. Empecemos. Córrete más hacia allá. No, no, para que nos queden. La arena de Amazonía. Uf, mira, ese estadio en Manaos. Uy, ese estadio está muy, por fuera está demasiado poderoso. Aunque es pequeño, ¿no? Bueno, 44 mil personas. Pero está. El Kraken. ¿El Kraken? Sí, ya lo borra. Sí, sí, sí. Ah, el de Mazatlan Sinaloa. Bueno. Nah, pero es que... Ah, que ese es pequeñito. Es el que dijimos que estaban construyendo. Que nos pareció del frutas, la estructura. Lo que pasa es que no vimos por dentro el de Manaos. No vimos una oportunidad de verlo. El de Manaos me lo gusta. Pero es que está muy bacano. Bueno, esa hizo arena, mire, en Curitiba. ¿Curique? ¿Quién juega ahí? No sé. 42 mil 300. Este es... Uf. Este estadio, o sea, que se me hace al típico estadio inglés. Ah, sí, es un estadio inglés. Es un estadio muy brutal. Muy brutal. El universitario. Es donde el estadio tiene que no le pueden meter la mano. Claro, porque es que el gran Diego Rivera hizo el mural. El mural. Míralo. ¿Cómo lo van a...? No, no, no. Bueno, aquí se yo no lo... Patrimonio, ¿cierto, chicos? Sí, patrimonio. Y este estadio no lo meten a pelea porque es un estadio... Porque tienen que dejarlo así porque es un estadio... Y ese estadio es lindo. ¿No sé cómo se llama lo clásico? El estadio Castelado. Castelado. En Fortaleza. No sé si no me gusta mucho, ¿sabes? No sé, no. Me gustaron más los dos anteriores de Brasil. ¿De Brasil? Sí, no, este no. Pero también, mira esa belleza. No, tal cual. Pero los dos anteriores... ¿Te gustaron más? Sí. El primero está brutal, ¿no? El primero estuvo brutal. Estadio de Victoria. Oye, ¿se parece? El de los rayos. Y se parece al que acabamos de ver, mira. En su estructura, sí. Mira, mira, mira. Se parece mucho. Este estadio es muy bonito. Sí, pero se parecen... Pequeñito, pero bonito. Mira, 25 mil personas, pero para... Y tiene una fuente afuera. Donde está descubierto es una fuente. Esa es una fuente. Ah, sí. Mira, mira, mira. Y uy. Ese no lo habíamos visto bien en... Beira Río. Uy. Uf. El Porto Alegre. Ese estadio está... Bonito. Redondito. Lindo. Sí. Se parece un maracaná pequeño. Maracaná también tiene la misma forma. El maracaná tiene que ser la misma forma, también así como balada. Sí, sí, sí. El estadio caliente, ese lo reaccionamos también, que se queda en Tijuana. Ay, sí, de Baja California. El de los show, los precios del estadio de Béisbol. Y que tiene la cabeza... Del perro. Del... Del... Sí, del... Vida, hijo de madre, del zoo... Del perro. De ese. Es que estoy tratando de recordar cómo se llama. Arena Fontenova. Ese estadio está muy impresionante. Salvador Bahía. Mira ese estadio. Ese estadio está muy bonito. Ese estadio está bonito. ¿Sabes qué me gusta? Es un estadio sencillo porque la fratitura tampoco se ve a nada del otro mundo. Normalito, pero... Pero raro. Raro. O sea, normal. Sí. Entre comillas. Versus el TS Corona. Ese estadio, ¿cuál es? No lo hemos visto. En Coahuila. No te lo he mencionado nunca al Coahuila. Oye, Coahuila, toca reaccionar a Coahuila. Oye, mira ese estadio tan raro también. Y también es de fútbol. ¿Y quién juega? ¿Qué juega en ese estadio? O sea, lo que estamos viendo es un solo estadio de fútbol, ¿cierto? Ah, en menos el anterior de Tijuana. Sí, ese sabíamos que no, pero... Ese está raro. Allianz Park. Ah, el estadio del Palmeiras en San Pablo. Sí, el Palmeiras como está ganando en la Libertadores, men. Juegan solos. Ayer hubo un gol de chilena para que lo busquen. Uf. Palmeiras brutal. Ese estadio está lindo, ¿sabes? El Palmeiras. Es que es el Palmeiras, el equipo más grande de Brasil. El Allianz Park. El Lemesio Díez. Ese estadio es nuevo, si no estoy mal. Ese es el Toluca. ¿Sabes que le han visto que era como todo paradito rojito? Yo te dije que era muy chistoso porque está... Sí, capacidad 30. ¿Qué juega ahí el Toluca? Sí, claro, el Toluca. Pero bonito así todo. Diablo Rojo. Arena Corinthians. Arena Corinthians. Me juega el Corinthians. En Sao Paulo. Ni más ni menos, me juega el Corinthians. Uy, mírame esa baile. Brutal. Uy, este estadio está también... Además, miras que está abierto por los lados. Sí. ¿Sabe quién estuvo en ese estadio? Este más mexicano. Ah, que es hincha del Guadalajara. De los rayos de Guadalajara. Ah, el Cuauhtémoc. Ese es el de Puebla, el estadio de Puebla. Sí, el de Puebla. Yo entre más lo veo, más me gusta. Al principio lo veía y como que... ¿Sabes qué? A mí me pasa igual. O sea, uno de ese estadio... Al principio como que lo veía... Uno de ese estadio de entrada... ¿Pero ya tanto lo veo? Sí, uno lo veía y dice... Sí, es bonito. Pero cada vez que uno más lo veía, uno como que dice... ¡Oh, qué lindo! Tiene su... Tiene su toque, todo que está bailando. Tiene un lejos, pero que este uno lo ve más de cerca y dice... ¡Wow! Sí. El Brasilia. El Brasilia. ¿Cuál es ese estadio? No lo veía muy bien por estar aquí hablando de Puebla. El estadio está... ¡Parece el policío de Roma! Está rarísimo. Bacano. Ese estadio está imponente. Contra... ¡Uy, Alacron! Yo hablando del de la Chivas de Guadalajara. No sé, no. Este es Alacron. Este es... Es que Alacron... A mí lo que me gusta del estadio... La subida. Es esa subida así en césped o bueno como lo hayan hecho. No, es Alacron. Aunque en la anterior también, o sea, yo no sé. Es que aquí está muy reñido. Aquí está muy nivelado, chicos. De verdad que yo no les voy a decir... ¡Ay, no me gustó más este con...! No. Porque les digo que los dos primeros de Brasil... El Arena Duque de Andeohegal Porto. Este estadio está muy brutal. Este estadio está brutal. Se parece mucho al BBVA. Pero que el BBVA es así. No, porque es que el BBVA tiene sus cortes así como si fuera... El acordeoncito. De pronto siena en la forma, sí, pero no sé. Sino que es que el BBVA... Creo que es el BBVA. No. Ah, no, no. No, papi. No, no, no. No, me lo comparen. No. Yo tengo un amor ciego. Ay, sí les digo. No, mi amor. No me parece que se parezca. Tienes razón, no. No se parece. Lo siento. El BBVA. No, mírame esa vaina. Es que es belleza, esas imponencias. Sí, está mierda. Es muy prim... ¿Qué hago, chicos? Está mierda. Aquí uno lo dice. Divino. Es muy prim... Quiero conocer ese estadio. Yo que no soy de fútbol ni nada y quiero ver ese estadio. Contra el Maracaná. No, fue el anterior, ¿no? Ah, sí. Fue el anterior. Ahora este es el Maracaná. Me imagino que la van a enfrentar contra el Azteca. Igual. Ah, sí, debe ser. Debe ser que se lo... Lindo. Ah, yo creo que el Maracaná es el Azteca. Sí, porque el Azteca... Es que el estadio Azteca es... Es un estadio viejo. Pero espera que le metan la plata y lo remuelen para el Mundial. Va a quedar... Debe quedar. Sí, debe ser el Azteca. Claro. Claro. Pero es que el Azteca igual es un estadio viejo. Estamos haciendo una comparación de Maracaná, ¿cómo está? Remodelado para el Mundial. A este. Sí. Esto es lo mismo. Pelea con burro amarrado porque este hasta ahora lo van a arreglar. Sí, pero igual el estadio Azteca igual es una locura. Claro. Mira esa vaina. Total. Ya lo hemos reaccionado. Aquí les dejamos la reacción. Bacanísimo. Uy, por dentro. Del BVA, del Acron y del Azteca. Y del Azteca. Ahí lo dejamos los tres estadios. Este estadio... Gracias por ver. Oiga, no sé qué decirles. No, yo sí les sé qué decirles. En Brasil. Se les advirtió y se les dijo que esta vaina sí iba a ser pelea pareja porque fue pareja. En Brasil hay unos estadios muy brutales. Claro. No, lo que te digo, los dos primeros. Sabes que me gustó muchísimo el del Corinthians. Mamá. El del Corinthians, además que tiene una pantalla afuera. Ah, el de la pantalla sí que es así, que está como así, que tiene la pantalla. Ese estadio me pareció muy bonito. No, mira que quedé con más ganas de ver los dos primeros brutales, o sea, verlos por dentro. El primero, el de ese estadio que es así, el primero que vimos. Sí, 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 ese lo vi yo. Y no lo usaron por dentro, pero por fuera. Y está espectacular. Sí. Pero de verdad, chicos. Aquí sería de gustos. Esto sí es de gustos. Ya acaban de decir que el brasileño es mejor que el nuevo. Son estos. Aunque sí, yo creo que el de todos sí, el VVA es como el más, el más premium. O sea, por fuera se ve. Sí, yo creo que el VVA sí se los lleva. Es que el VVA es la vista. Es como que son un poquito adelante. Sí. Pero los demás están... Están súper parejos. Están súper parejos. Sí, de verdad que sí. Ahí sí ya escojan ahí cada cual dice, me gusta más este, me gusta más este. Que entre el que quiera y venga y escoja. Sí, porque son estadios muy bellos. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer así como Salomón. Y parciales aquí. No vamos a tomar partidos porque nos encantaron. ¿De la velada? Sí, sí tienen un puntito más. Porque no sé. Pero el resto, o sea, muy parejos. Ahí sí, ¿verdad? Que entre los brasileños digan, mis estadios son mejores. Que entre los mexicanos digan, mis estadios son mejores. De verdad, aquí parece que el VVA me estuviera pagando por hacer la campaña. Por defenderlo a capa y espada. Oiga, sí, desde el VVA deberían mandarnos unas camisas de los rayados de Monterrey. Porque es que Anso adora el VVA. Oiga, sí, desde los rayados de Monterrey. Es decir, ¿saben qué? Ustedes porque les gusta el VVA y la defienden a muerte, amigos. Les mandamos las camisas de los rayados. Pero, en fin, yo esto lo hago sin ánimo. Gracias, amigos. Gracias, se les quiere un montón. Espero les haya gustado nuestro video. A nosotros nos encantó. Sí. A mí me encantó esta comparación. Eso me gusta, veas. Que sea reñidita. Así, exacto. Así, balanceala. Igual es que en los estadios de México se pueden comparar. No sé, de pronto tenemos otra semana México contra España. A ver qué pasa. Uy. Chaval, tíos. Porque los españoles tienen también unos estadios. Sí, claro. O los de México contra los estadios de gringos. Los gringos. Que los de México se meten en unos estadios brutales. Porque esos manes invierten a eso. Mucha plata. Que México está a nivel de esos estadios. Claro, claro, claro. Es muy curioso. De verdad que sí. Sí, México tiene esos estadios que tiene ahorita. Están de ese nivel. Están de ese nivel. Pero espectacular. Ahí lo dejamos, amigos. Además, yo también quiero ver a la Azteca ya remodelado. Sí, yo también. Quiero ver a la Azteca. Oigan, nos están pidiendo que reaccionemos a la Azteca. Pero no hemos encontrado. Porque encontramos son fotos de cómo va a quedar. Sí, sabemos que ya le están metiendo la mano. Que están en remodelaciones. Pero queremos reaccionar. Algún video bueno. Si tienen algún video que ustedes nos puedan recomendar. De cómo es la remodelación. De cómo está. Sí, como. Un video bien jalado a eso. Para reaccionarlo. Porque si yo sí quiero ver la Azteca remodelado así de su plenitud. Además, porque ya lo que hemos visto en algunos modelos y todo. Y fotos y todo. Y si lo hacen tal cual están los pliegos y las fotos y todo. Va a quedar. Va a quedar. Brutal. Del primer mundo. Amigos, nos vemos. Chicos, hasta los que les. Chau. Chau.